¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Los miembros de la comunidad vienen con unos perfiles y unas tareas asignadas para empezar a desarrollar ese trabajo en el territorio. Ya ellos acá se organizan, empiezan a identificar a través de unas mesas de diálogo cuáles son las problemáticas más sentidas en su territorio. En esa medida con esos proyectos entonces se va gestando como unas relaciones intersectoriales para poder gestionar ese proyecto y entonces se monta un equipo gestor que es como el encargado de buscar como cuál es el camino o la vía para poder materializar ese proyecto y poder impactar como esos determinantes sociales de la salud. ¿Qué es la comunicación? La ciclada lo que pretende es ir por esos puntos, identificarlos, hacer una especie de papelógrafo, ¿cierto? Que identifique que esos puntos son problemáticos y generar, digamos, esa especie de concienciación sobre esa necesidad o sobre esa problemática en salud. Ese, por ejemplo, es una de las activaciones claves acá en Aranjuez. La comunicación debe ser movilizadora, ¿cierto? Entonces es como esa provocación para las comunidades, para que ellas entonces también se vinculen al proyecto, también se acerquen, conozcan qué está pasando en su territorio y de esa manera pues podamos aunar esfuerzos y poder intervenir estos determinantes pues de una manera positiva. Gracias.